¡Vamos a I-Harkin! ¡El Arguende! Amigos de la Arguende, déjenme decirles que nos encontramos con Charlie Ramos, que es el presidente de la Asociación de Autores y Compositores, y quiere hacerles una invitación a un evento que vamos a tener, o que va a tener la asociación. ¿Cuándo, dónde y a qué horas? ¿Cuándo, dónde y a qué horas? Bueno, tenemos dos eventos en el mismo día. Uno que es la peregrinación. La peregrinación quedará a inicio desde las 6 de la tarde, justo en el Jardín Núñez, frente a la Iglesia de la Merced. Ok, ahí nos juntamos, llega el mariachi, convivimos un buen rato, ahí con los cantantes y artistas que tenemos dentro de la asociación, y convivimos unos 40 minutos, y posterior de ahí ya nos vamos en la peregrinación, y para llegar a una misa de 7, la misa de 7, y decirles que posteriormente, ya 9, 9, 20, nos vamos con la serenata, nos vamos con la serenata con más de 15 artistas, ya reconocidos, otros que van iniciando, pero estamos dándole la prioridad a todo lo que es el talento local. Eso es. ¿Cuándo va a ser eso? Ándale, buen punto, 11 de diciembre, 11 de diciembre, este año pues, edad del año en curso, el 11 de diciembre. Así que la gente, la estás invitando para que vaya a Catedral, y los pueda presenciar en vivo, otra vez a través de las redes sociales, ¿no? Claro, claro, a través de las redes sociales, vamos a estar compartiendo en todas las redes sociales, y por diferentes canales, canales de Facebook y YouTube, pues, y probablemente también el canal del 12 y el 22. Sí, y aquí conexión. ¿Eh? Canal 22. Periódico Noticiero. Todos los medios, todos los medios, nosotros vamos a estar ahí, van a estar pendientes, ya nos confirmaron, todos van a estar pendientes, decirles que la serenata, la serenata con los cantantes, los artistas colimenses, pues, obvio, es ahí, en el altar, a la morenita, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que, que la verdad, se llena, se llena Catedral, ¿sí? Pero, para los amigos que no tengan la oportunidad de estar dentro de Catedral, bueno, por fuerita, y a través del Face, ahí vamos a estar. Ey, oye, ¿a partir de qué hora se da la serenata? A partir de las nueve y media. Nueve y media, hasta las doce de la noche, para que amigos no se la pierdan. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, invitarlos, y ahí estamos, y saludos para todos los compositores, músicos e intérpretes de Colima, Jalisco, Michoacán, de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este programa se va a transmitir vía la red, red social, que es en todo el mundo, ¿sale? Eso es, y aparte, que estén presentes, próximamente estén pendientes, porque va a haber renovación de la asociación, reestructuración. Reestructuración. Ah, perfecto, así vamos a hacer una reestructuración. Estamos invitando a todos aquellos que tienen convicción, ¿sí? Y que tienen ganas de poder servir, de poder servir, ¿sí? No de servirse. Ah, los invitamos con mucho gusto aquí a la asociación de autores y compositores. Su amigo, Carlos Ramos Gómez, Charlie Ramos, y mi secretario, Mario Gaitán. ¡Regresamos! Buenos días del programa El Bombazo de los Viernes, y este es un reportaje especial para el programa El Argüende, que se transmite a través del Canal 22 en Colima, México. Estoy aquí, precisamente, en la calle Las Damas, en República Dominicana. La calle Las Damas es, se le llamó así, o se le llama así, desde la época del reinado de Bartolomé Colón, aquí en lo que se llama el Castillo Real, que se construyó al final de esta calle, en la zona que fue el Santo Domingo, el primer Santo Domingo, la capital prácticamente de donde se dirigió el gobierno de los colones aquí, en República Dominicana. Esta calle se le llama Las Damas porque a la llegada de los españoles había que buscar la forma de habitar la isla. La isla, porque eran muy pocos los que llegaron, y por lo tanto, había que llenar y procrear hijos para poblar la población, es decir, el territorio. En este caso, pues trajeron desde España 30 señoritas, 30 doceñas, que desde el castillo, cada vez que caía el atardecer, en eso de 6 de la tarde aproximadamente, tenían que pasillar por las aceras de la calle, para garantear a los caballeros españoles que estaban con la finalidad de contraer ese tipo de relación pasional o sentimental. La calle Las Damas se le puso así, en honor a esas 30 señoritas, a esas 30 doceñas que llegaron por parte de los españoles aquí, y justamente al final de esta calle, allá, está el alcance de Colón, que era el castillo realmente donde vivía Bartolomé Colón y la reina, en este caso, Isabel. En este caso tenemos también la fortaleza Osama. Esta fortaleza está a orillas del río Osama. Ustedes saben que Osama fue uno de los aborígenes de los caciques, y por lo tanto está convertida en un atractivo turístico, donde la gente viene a vacacionar. Y aquí está el polvorín, el polvorín que está encerrado, ahí las personas no pueden entrar, no se abre, porque ahí se conservan instrumentos de guerra, ¿verdad? De guerra y algunos elementos coloniales. Esa zona es prácticamente turística, y vienen personas de todos los países a visitar estos atractivos coloniales. Y al final están las puertas, o sea, la Casa del Colón, está el Panteón Nacional, está la Casa del Tostado, y una serie de monumentos o de construcciones coloniales que son de mucha importancia. Esto es un reportaje especial para nuestros amigos de El Albuende en Colima, México, que se transmite a través del canal 22. Saludos para Mario Alberto Gaitán y Melina Torres en la Cámara Betania Mercedes Arias. Como siempre, apoyando esta transmisión. Amigos del programa El Bombazo, soy Alberto Díaz, transmitiendo desde la ciudad de Santiago, la ciudad corazón. Estoy aquí sentado, haciendo horas para salir en unos momentos, en el programa Ustedes y Nosotros, el canal 29 de El Universo, y estoy aquí tratando de... que este caballero que está a mi lado termine de leer la página de espectáculo donde he salido publicado por el periódico La Información de Santiago, pero nada de hacerme caso. Le he explicado que, por favor, me permite el periódico para yo leerlo, pero nada que ver, Señor, cuando Usted termina de leer el periódico para entrar yo, la verdad que... No entiende. Me ha mandado por donde aquel que quiere que yo vaya a pintar, a pintar. Entonces yo le dije, que por favor, que me permita leer también una página, una parte del periódico, a ver si yo puedo enterarme qué está pasando aquí en Santiago. ¿Sabes lo que he decidido? Mejor venir a tocar el acordeón aquí junto con este señor. ¿Eh? Bueno, Nicolora, Nicolora, uno de los ponentes del merengue de la República Dominicana, el merengue típico, que tiene un monumento aquí en la ciudad corazón, en Santiago. ¿Verdad? Aquí está erigido, le dice que, considerado como el más grande merenguero de la República Dominicana, Nicolora. Así que, este monumento está erigido en honor a él y el señor del periódico me quería mandar a pintar, pero yo mejor preferiría venir al merengue. Como merenguero al fin, estoy aquí en el merengue. Así que, es un reportaje para el programa El Bombazo de los Viernes, que es exactamente por Alberto Díaz Multimedios, tu canal de YouTube. Síguenos, suscríbete. Nos vemos la próxima y en la cámara está, Pentaña Aria. Hola, ¿qué tal amigos de Larguerde? Déjenme decirles que nos encontramos aquí con dos guapas chicas, una es Janet Karina y de este lado Laura Redondo. Pues déjenme decirles que esas chicas están haciendo una gran mancuerna. Karina, como cantante y Laura Redondo, como compositora, han hecho una mancuerna y platícanos, Laura, en qué consiste esta mancuerna. Están promoviendo un nuevo tema de Janet Karina. Así es, mira, es un tema que hace algunos años compuse en algunos años que de hecho Karina ya la cantaba, pero bueno, ahora que nos volvemos a reunir, lo platicamos y dijimos, bueno, ¿por qué no la grabamos? Ahora sí lo hacemos realidad y bueno, le dimos un toque diferente porque antes era un estilo diferente para la repetición de la misma. Se cantaba de otra manera, entonces dijimos, bueno, ahora queremos que suene de esta forma. entonces nos pusimos a idear y a cambiar un poquito, muy poco la letra, precisamente para que tuviera un poquito más de duración y ahora sí que llegara directamente al espectador. A ver, platícanos, ¿cómo se llama ese tema? Se llama Te tengo que olvidar. Ah, muy bien. ¿Y a qué ritmo es? ¿Qué género es? Es el género así como, ¿qué te digo? Norteño, norteño, banda, algo así, bandeño. ¿Como Tex-Mex o algo? No, como bandeño, algo así, entre banda y norteño. Eso sí, y me decía Laura que adaptar un poco la letra, ya porque antes cantabas pues de chiquilla y ahora más juvenil, así ya de... Pues antes, ahora sí que la cantaba pues ni sabía ni me había enamorado ni nada, ahora sí ya sé lo que es el amor y el desamor. Ah, eso suele más enjundioso. Sí, pues ya ahora sí con sentimiento. Esta canción se estrenó en la feria pero ya en las redes sociales ¿ya está? Ya está, ya está ahorita en una plataforma, si no me equivoco Laura, sí, se llama en la nube, chicos, en la nube, en Soundcloud, Laura Redondo, así está, así está, búsquenla y también pues obviamente está en mi página oficial, Janet Karina, ahí está también la canción, este próximamente vamos a pasar el videillo también. Me ganaste la pregunta, el video te iba a decir, ¿va a haber video de este tema? Claro que sí, claro que sí, va a haber video, chicos, espérenlo. Imagínense, ya muy espampanante al rato. De hecho, sí va a haber un video oficial pero estamos también adaptando la canción con una sesión de fotos que hicimos con Kari, también para que se recreen la pupila y también va a ir lo que es de fondo la canción y sí va a haber un video oficial y hay planes para hacer grabaciones también con algunos covers, este con Kari, este también más adelantito y entrando el año por ahí tenemos una sorpresa muy bonita pero no se las contamos todavía. Eso es, pues ¿qué les parece para darles una probadita? Porque no es el oficial pero es el no oficial como lo cantó nuestra amiga Laura y Karina ahí en la feria para que vean ahí le agarraron cada sorpresa a nuestra amiga Laura ni siquiera estaba programado pero dijeron vente y la cantaron a dueto y se oyó muy bonito con Karina se oía bonito con Laura también a dueto se oía bonito así como las potranquitas del norte. Muchas gracias. No te digo que antes la cantábamos en un estilo chicano y ahora pues si le hicimos otro ahorita como está pegando mucho lo norteño anda dijimos vamos calando este género a ver qué tal y gracias a este John de Estudios Records Escolimo Records perdón este ahí fue donde la grabamos y pues nos apoyó mucho John Bueno pues John felicidades te quedó muy bonito algo más que quieras agregar pues nada que nos visiten visítenos en la página oficial en en este en el canal de YouTube es que acá nos pasó una cosilla este visítenos visítenos nada más y esperamos que nuestra música sea de su completo agrado perfectísimo si ven que está así es por la emoción de la emoción que la cante a capela Kari que la cante a capela un pedacito así para que los amigos que nos están viendo se den una probadita si un llegue sin hoy hoy me di cuenta que tu amor no era sincero como pensé que me ibas a querer si tu cariño a ella le entregabas y para mí migajas de tu amor muy bien muy bien así que es una probadita es probete no arte te dirán en mi rancho así que vamos a ver ese video que tal amigos nosotros somos los ángeles azules les invitamos a que sigan oyendo el argüente un saludo un agudamiento y el cariño de Dios que sería una gracia para que sigan a estos un rato un saludo y a que puede ser una profeta un saludo que se niega un saludo un saludo